Mira, me ha puesto mi coche a que conoces a alguien con un mote. Yo ahora pienso en el espabilado. En su DNI pone su nombre, pero si decimos su mote, todo el mundo sabe a lo que nos estamos refiriendo. ¿Por qué digo esto? Pues porque los motes a veces tienen un problema. Y es que ayer celebrábamos la Epifanía del Señor. Y normalmente nos acabamos quedando solo en el Día de Reyes, en lo material, en los regalos a ti que te han traído, a mí que me han traído, y nos perdemos mucho de una fiesta tan grande. Si miramos en la RAE, Epifanía significa manifestación o revelación, es decir, dar a conocer algo que antes no se sabía. Yo creo que para entenderlo bien, lo mejor es verlo desde tres momentos temporales diferentes. El pasado, el presente y el futuro. Si vamos al pasado, en el Éxodo, cuando Moisés sale con el pueblo elegido de la tierra de esclavitud hacia la tierra prometida, en ese camino que va desde Egipto a Israel, van estableciendo campamentos y allí levantan la tienda del encuentro, que es el lugar determinado por Dios en el que Él baja a hablar con Moisés como un amigo. Pero, aunque habla con Moisés como un amigo, Dios, en primer lugar, todavía no tiene carne, no se ha hecho hombre. Y lo segundo, ver a Dios directamente para un israelita implicaba la muerte. Entonces, una vez, Moisés, siendo un poco atrevido, le dice a Moisés, le dice a Dios, quiero verte. Y Dios le dice, vale, pero esas son las condiciones. Tú te vas a poner ahí, en ese hueco de la roca, yo te voy a tapar la cara y te vas a dar la vuelta. Y cuando te avise, te voy a destapar y me vas a ver solo la espalda. Y Moisés vio la espalda de Dios y aquello le marcó tanto que desde entonces su rostro resplandecía. Por eso, cuando representan a Moisés, se le ponen dos cuernos en la cabeza, que no son dos cuernos, son rayos de luz. Moisés no vio a Dios cara a cara. Ahí empieza la revelación. Y la revelación empieza como la luz de una linterna, que es pequeña y se va haciendo grande. Entonces llegamos al presente. En el presente, ¿qué celebramos? Pues que la liturgia nos actualiza los misterios de la vida de Cristo y nosotros entramos también a vivir en ellos. Entonces, hoy, en estos días de Navidad, nosotros también nos ponemos de rodillas en el portal junto a los pastores, junto a los reyes, y allí vemos a la Virgen, a San José y adoramos al niño. Hoy también es epifanía para nosotros. Hoy también se nos revela a nosotros ese Dios hecho carne que Moisés no pudo llegar a ver. Moisés tuvo que mirar a Dios, la espalda de Dios. Y nosotros ya podemos ver a Dios cara a cara. Vemos ese niño al que no hay miedo, al que podemos abrazar, que si le miramos no vamos a morir porque es todo ternura. Dios ha entrado en la materialidad de nuestro mundo y se ha hecho carne. Y en el futuro, pues en el futuro esta luz se hace aún más grande. Porque el futuro no es que yo piense qué será la epifanía dentro de 20 años, dentro de 30 años. No, el futuro es ya. Es decir, el futuro es dentro de un segundo, dentro de cinco, dentro de un minuto, dentro de una hora. ¿Y qué es la epifanía para mí hoy? Pues mirad, yo os comparto dos cosas al hilo de la epifanía. La grandeza de ser cristiano es que yo participo de esa manifestación y esa revelación de Dios. Que yo puedo hacer que la gloria de Dios brille para el resto de mis hermanos, para la gente que me conoce, para mis amigos, para mi familia. Yo puedo llevar a ese niño pequeño a mi casa y hacer que mis padres, que mis hermanos lo conozcan. Yo puedo llevar a ese Dios al trabajo y hacer que mis compañeros lo conozcan. Yo puedo llevar a Dios a mis ambientes y hacer que allí mis amigos, mis conocidos, le conozcan. Yo también participo de esa epifanía de Dios cuando yo lo revelo. Con mis obras, con mis actos, con mis palabras, con mis gestos, dando una estampa, con cualquier cosa, ¿no? Cada uno lo que sepa hacer. ¿Por qué digo esto? Porque ayer por la mañana fuimos a Braojos de la Sierra, que es un pueblo de la Sierra de Madrid, en el cual hay una antigua tradición de hace siglos, según la cual los pastores los días de Navidad bajaban de la montaña al pueblo y allí pues tocaban instrumentos, alegraban a la gente, porque ellos eran los que aprendían a tocar instrumentos, tenían mucho tiempo libre con las ovejas. Y en la misa de Nochebuena bajaban con unos corderitos y ellos cantaban en misa, adoraban al niño y aquello fue tan bonito y gustó tanto que se seguía haciendo hasta hoy. Y nosotros ayer fuimos a verlo. Pues esto es una epifanía, ¿no? Es la fe de un pueblo que muestra que lo más importante para ellos es Dios y ese sentimiento de adoración, de postrarse de rodillas ante un niño y reconocer en él al autor de la vida, al autor de la creación, al autor de su pueblo, ¿no? ¿Quién ha hecho Braojos de la Sierra? Pues ese niño delante del cual nos ponemos de rodillas. Y yo participo de la epifanía de Dios cuando me visto de pastor, cuando toco un instrumento, cuando voy a la iglesia y cuando allí adoro con mi pueblo al Hijo de Dios. Y luego por la tarde fuimos a Madrid al concierto de Hakuna. Y es impresionante porque si lo pensáis, muchas veces la gente tiene en la cabeza esa idea de que la fe es una cosa de gente mayor, ¿no? Que uno va a ir a la iglesia y ahí se los van a encontrar pues señoras muy mayores de 80 años, 90 años, con todos los años, que las pobres están ya entre la vida y la muerte y que la fe es eso. La fe es una cosa pasada de moda, ¿no? Y yo creo que estas cosas como las de ayer ayudan mucho, igual que la JMJ. ¿Por qué? Porque un joven con sus dudas, con sus planteamientos, con su ideología que tiene en la cabeza metida esa idea social de que la iglesia está anticuada, se planta en Liboa, se planta en Madrid, y se da cuenta de que alrededor de él hay mucha más gente con las mismas dudas, con los mismos interrogantes, con los mismos problemas, y que vive la fe, y que vibra con la fe, ¿no? Es decir, porque ellos podían haber ido a un concierto de quien sea, de quien sea, y decidieron ir a un concierto en el cual se reza. Desde el principio hasta el final se reza, en el que todas las canciones hablan a Dios. Es decir, yo pensaba en la gente que trabaja allí, digo, esta gente que trabaja aquí, que ha visto tantas cosas, tanta gente mal, borracha o lo que sea, ¿no? Y de repente te das cuenta de que hoy organizan un concierto, este sábado por la tarde, esto se llena a 17.000 personas, oye, que gente tan joven tal, y de repente se te plantan de rodillas. A mí me interrogaría, ¿no? Y yo pienso, oye, pues hay que darle muchas gracias a Dios, porque esto también es epifanía, ¿no? Este concierto en el cual rezamos juntos, estamos juntos, nos hace ver que Dios es sencillo, que Dios no nos complica la vida, que Dios nos mima, y que Dios nos rodea de una familia muy grande, porque es que, ¿pensás qué regalo poder juntarme en un recinto con 17.000 personas, de las cuales la mayoría son bautizados? Es decir, es mi familia, y son mis hermanos. O sea, esas personas que están allí son mis hermanos, es tremendo. Y genial a la vez, porque es un regalo, ¿no? Yo pienso que uno de los regalos de Reyes que a mí me hizo Dios fue ese. Puedo decir, vas a estar rezando con tu familia, con 17.000 hermanos, durante una hora, dos horas, lo que durase. Y es un regalo, ¿no? Y yo creo que a día de hoy es responsabilidad nuestra también hablar de ello y dar a conocer estas cosas y cambiar esa idea social de que la Iglesia, de que la religión, de que Dios es un tótem de señoras mayores. Porque no lo es, es decir, porque ayer la media de edad, ¿qué sería? 20 años, 30 años. La Iglesia y Dios no es cosa de gente mayor. Dios es el Dios que alegra a nuestra juventud. Así que también es misión nuestra ahora esa epifanía que empezó con la creación y que fue creciendo, 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 creciendo. Seguir haciendo el foco más grande, ¿no? A través de nuestros medios, que puede ser, por eso, darlo a conocer en mi familia, en mi trabajo, en mis redes sociales, en cualquier cosa donde yo pueda ser voz, ser allí voz de Dios.